Madrid, Cundinamarca, quiere fortalecer la cultura de su municipio, invitando a conocer la historia que reposa en el Museo La Herrera y que relata el pasado de la región de Sabana de Occidente, antes denominada Cerresuela. El Museo La Herrera es un espacio que conserva los rituales de los primeros pobladores de la zona y hoy es un espacio cultural que se proyecta como uno de los más importantes de la región y el país. Esqueletos humanos, mapas, fotografías, fósiles y cientos de cerámicas son parte de la cultura de la Herrera y que tienen más de 2.300 años de antigüedad. El museo cuenta con cinco salas de exhibición permanente, con fascinantes exposiciones para toda la familia y una sala temporal adecuada para que artistas locales o invitados expongan sus trabajos. La Herrera también cuenta con espacios itinerantes a través del programa Museo en Casa, llevando exposiciones, charlas, talleres de visitas in situ, de forma habitual o presencial para instituciones educativas, urbana o rural, empresas o grupos comunitarios. El museo se encuentra ubicado en la Casona de Arquitectura Republicana con antecedentes neocoloniales del barrio San Francisco y está abierto al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.